... Una de las certezas principales es que no tenemos ni planificado ni en el horizonte, no tenemos planificado ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva a la población. Por el contrario, pensamos que en un proceso virtuoso podremos ir reduciendo progresivamente la carga fiscal en el transcurso del próximo periodo de nuestro gobierno. Pero repetimos lo que hemos dicho tantas veces, el único impuesto a sumar será el de primaria a las extensiones de tierras mayores de 200 hectáreas. Asegurar que las familias vivan y trabajen en el campo no puede ser una obligación, ni siquiera una declaración de intenciones. Tiene que ser el resultado de políticas públicas y de esfuerzos privados, colectivos e individuales. Es decir, un Uruguay que construimos entre todos los uruguayos. Por eso hemos dado tanta importancia a los derechos de los trabajadores rurales. Naturalmente, que por elemental sentido de justicia social, pero además porque con la mejor calidad de sus vidas, de sus medios de transporte, de su acceso a la educación y a la información, podremos asegurar su apego a la tierra que tanto aman y tanto quieren. Gracias. 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 Gracias.